Adivinó en tus ojos una historia de perdón Una historia que me mata y me roba el corazón Una historia que se acaba, ¿quién fue el que inventó el amor? Y lloverá desde el cielo, lágrimas en primavera Yo seguiré viviendo, buscando por las aceras Detrás de alguna quimera que me abra el corazón Vivir no es tan difícil vivir Sin ese amor que se va, la vida vuelve a empezar Gloria de viento inocente, que no sabe a dónde va Vivir no es tan difícil vivir Sin ese amor que se va, la vida vuelve a empezar Gloria de viento inocente, que no sabe a dónde va Vivir Y me convierto en veleta De este amor que no acabó Ni me tomas, ni me dejas Ni te ocupas de este amor Ni me cambias por un sí Ni me olvidas por un no Aprenderé a estar así Aunque este amor no me deje Y volverá a resurgir La vida contracorriente Aprenderé a ser valiente Sin dejar de ser valiente Sin dejar de ser así Vivir no es tan difícil vivir Sin ese amor que se va, la vida vuelve a empezar Gloria de viento inocente, que no sabe a dónde va Vivir Vivir No es tan difícil vivir Sin ese amor que se va, la vida vuelve a empezar Gloria de viento inocente, que no sabe a dónde va Vivir Gloria de viento inocente, que no sabe a dónde va Vivir Que no sabe a dónde va Vivir Gracias.